¿Topan a los capibaras? Bueno, yo les quiero mostrar esto. Sí, es un capibara, bebé. Aprécialo. Está bonito, ¿verdad? Bueno, la verdad es que yo hace rato que no sabía de la existencia de los capibaras, bebé. Mi novia ama, adora a los capibaras. Y yo también me hice su fan, pero lastimosamente mi mente pendeja. Pensó que todos se veían así hasta que fui a verlos en persona. Y me puse también a ver imágenes de capibaras. Y me encontré con esta. Que es un capibara, bebé. Y ahora puedes decir junto conmigo que eres una persona que sabe de la existencia de los capibares, bebé.